Espacio Sofía, historias inspiradoras, palabras que transforman, un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en citas de radio, una cita para desplegar el alma. Muy bien, estamos en el Espacio Sofía y tenemos el gusto de dar la bienvenida al programa a Manuel Lozano. Manuel es abogado, desde muy joven trabajó en Red Solidaria Missing Children y en el 2012, hace 7 años, creó la Fundación Sí. Bienvenido a Manuel a citas de radio, mi nombre es Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Gracias por atendernos, Manuel. Y bueno, te cuento que escuché en la charla que diste en Tecnópolis este año, ya te teníamos agendado para entrevistarte en nuestro espacio Sofía y me conmovió la manera en que presentaste los sueños de los chicos que viven en comunidades muy retiradas y que se les abre un universo nuevo por poder estudiar. ¿Querés contarnos un poquito cómo surgió tu vocación por fundar esta Fundación Sí? Sí, me acuerdo que de la idea de un grupo de amigos, todos veníamos haciendo diferentes actividades sociales, íbamos voluntarios en diferentes organizaciones y el proyecto Madre, digamos, el que hace que la Fundación Nazca, es el proyecto de las recorridas nocturnas, donde, bueno, que es un proyecto que hasta el día de hoy se implementa en muchos lugares del país, que participan cientos de voluntarios, que es para acompañar a quienes duermen en la calle y ayudarlos a que salgan de esta situación. Y un tiempo después de que armamos la Fundación, surge esta idea de las recorridas universitarias, que es lo que estuvimos charlando en esta sala que estuviste, y empezamos como a meternos en el mundo de la educación y a empezar a generar oportunidades para los chicos de las zonas rurales que no tienen otra posibilidad de poder acceder a continuar su estudio y de esa forma salir de la situación de pobreza extrema en la que viven. ¿Y cómo fue, dentro de la Fundación, cómo fue la detección de este problema? Porque hay miles de problemas en la Argentina, más en el interior profundo, o sea, cualquier ámbito que pueda ser elegido, hay mucho para hacer, es inmensa la tarea. Ahora, ¿cuándo fue que visualizaste que la oportunidad podía ser llevar a esos chicos a estudiar? La realidad es que no fue una elección nuestra, creo que fue un escuchar la realidad y desde ahí empezar a hacer. El proyecto surge con un pedido de un chico que nos plantea que quiere estudiar y no puede. Este fue el puntapié inicial que nos llevó a nosotros a pensar de qué manera podíamos resolver la situación de cientos de jóvenes. Cientos de jóvenes ahora, en realidad en su momento eran unos poquitos jóvenes. Arrancamos con 12 jóvenes en Santiago del Estero y aprendiendo también con ellos, junto a ellos, las diferentes dificultades que se iban presentando y las cosas que podíamos hacer para saltear todos esos obstáculos. Y hoy ya hay 10 casas funcionando y estamos teniendo 3 casas más ahora en enero. Claro, porque fue un chico que te vino a pedir, o sea, tiene un nombre y un apellido, o sea, vos me acuerdo cuando diste la charla que alabas de nombres, uno dice cientos de jóvenes y como que se desdibuja la identidad. Pero en el fondo fue una pregunta de una persona y bueno, ustedes respondieron a eso y fue como sumándose desde ahí, ¿no? Totalmente, sí, sí. Empezó como algo chiquito. O sea, nosotros el proyecto terminaba con esa casa para 12 chicos. Este era el proyecto. Nunca se pensó en expandirlo en nada. O sea, la verdad es que nada de lo que sucedió después se tuvo pensado o planificado. Pero cuando abrimos la primera casa empezaron a llovernos pedidos de otros jóvenes de otros lugares del país y ahí empezamos a pensar de qué manera podríamos expandirlo. Y bueno, después de esa antigüedad empezamos a La Rioja y bueno, y así por suerte se fueron acercando diferentes tipos de actividades e iniciativas. Y bueno, y hoy llegamos, son 474 jóvenes los que entran en las casas que tenemos actualmente. Hola Manuel, mi nombre es Ángeles Sanz. ¿Cómo estás? ¿Cómo va bien? Muy bien, un gusto. Igualmente. Vos que tenés la oportunidad de hablar con chicos que por ahí están tan lejos y con realidades tan diferentes a las que después tendrán a la hora de estudiar y de venirse a Buenos Aires. ¿Qué ven ellos desde su realidad que el estudio les puede dar? A ver, es muy relativo en cada chico. Sí, te digo, nosotros para que los chicos se enteren de esta oportunidad vamos directamente a las escuelas rurales, vamos una por una recorriéndolas e invitando a los chicos a notarse. Muchos ni siquiera lo tienen pensado, porque como no lo ven posible, lo ven como algo lejano y que no está al alcance de ellos, no se ponen a pensar qué quieren estudiar. Y a partir de conocer la oportunidad empiezan a decir wow, si está la oportunidad quiero poder correr, quiero hacer lo que me gusta. Para eso también les tenemos que contar la oferta académica que hay, la cantidad de carreras que hay en la Argentina para estudiar, porque muchos ni siquiera conocen las carreras. Los que están más aislados en parajes de la montaña, en lugares que por ahí no llega la energía eléctrica, no, no tienen conocimiento de todo lo que sabemos que nos vivimos en alguna ciudad grande. O sea, ellos pero sí ven el progreso en el estudio, ¿no? Porque justo hace poco hicimos una nota que hablábamos que por ahí ahora no se veía tanto el estudiar como el progresar o llegar a ser alguien, sino que por ahí eso era algo más del pasado. Y en contra de esa nota, digamos, está esta fundación de ustedes que justamente sí lo ven y es lo que también nos visitas pensamos. Bueno, yo creo profundamente en la educación y creo profundamente en el esfuerzo. Creo que absolutamente nada se consigue sin esfuerzo, sin remarla, sin estar mucho tiempo dedicándole algo para poder lograrlo, ¿no? O sea, y lo digo también desde nuestra experiencia, digo, nada nos resultó fácil, al día de hoy, digo, estamos en un año muy complejo, abrir entre nuestras casas, sostener a los chicos. Imagínense que los chicos vienen con un bolsito con ropa, después hay que cubrir la comida, los pasajes, los libros, los apuntes, los gatos de la casa, la luz, el agua, todo eso es complejo, pero se logra con el esfuerzo de un montón de gente y lo mismo les pasa a ellos con el estudio. Obviamente no les resulta fácil, vienen con un nivel que es muy malo, pero con esfuerzo van logrando avanzar y recibirse. Qué barato, Manuel. Ahora, le contamos a la audiencia que diste un libro que se llama Otro Mundo, Ideas para vincularte y construirlo, en el cual me imagino que recolectas tus aprendizajes y tu experiencia. ¿Vos cuando estudiaste abogacía, te visualizabas haciendo algo de esto que estás haciendo hoy? Yo la verdad es que no me visualizaba nada. ¿Por qué estudiaste abogacía? Pero si hoy lo pienso y creo que... A ver, estudié abogacía por mi afán por la justicia y esto que hacemos tiene que estar completamente ligado a la justicia. Claro. Que un chico pueda estudiar es justicia. No hay mucho debate en eso. Todo aquel que quiere estudiar tendría que tener la posibilidad de hacerlo. No tendría que ser un privilegio o algo selectivo para algunos. Y el lugar donde nacemos, más grande o más chico, más cerca de alguna capital o más lezano, no puede cortar nuestras posibilidades. Entonces, lograr que alguien que no iba a poder estudiar pueda hacerlo es un acto de justicia. Y cuando empezaste con todas estas inquietudes, ¿te imaginaste que iba a ser líder para otros jóvenes? Porque eso tenso liderazgo social, si se quiere. No, yo primero soy el antilíder. A mí todo me avergüenza, me cuesta hablar, soy tímido, me cuesta saludar, no me cuesta estar en público. Todo me cuesta. Por lo que no, yo soy... O sea, todo lo contrario, lo que debería ser un líder, soy yo. Pero se fue dando y... La verdad es que... Creo que la fundación funciona no... No porque en la armón, ni porque en la lidera. Creo que funciona porque hay un equipo de gente increíble. Somos cientos y cientos de personas de todas las edades que se les puede ocurrir, de todas las ideologías y situación económica. Muy, muy heterogéneo. Y eso para mí es la riqueza más grande de la fundación. De eso hablo un poco en el libro también. Para mí, poder llevar adelante y formar parte de una fundación que tiene 2.500 personas trabajando, en las cuales ninguna, absolutamente ninguna, cobra un solo centavo, para mí es maravillosa. Claro. Es como muy convocante, ¿no? Lo convocante es la causa. Digo, lo convocante... Cada causa con la que trabajamos es tan importante y requiere de tanta gente para poder abordar esas problemáticas y poder resolverlas, que creo que eso es lo que ha hecho que cada vez se sumen más voluntarios. Es realmente una explicación del contagio, de hacer algo por los demás, que va contagiando a otra gente que se conecta con esa energía, ¿no? Sí, yo siento un poco esa responsabilidad. O sea, yo lo hago porque siento que soy responsable de hacerlo y creo que cada ser humano tiene que... Desde el momento que descubre que tiene la capacidad de hacer algo, tiene la responsabilidad de hacerlo. Claro. Está muy bien. Y querés contarnos del interior, o sea, ¿qué lugares hay de las residencias universitarias? ¿Dónde están las residencias universitarias? Sí, hay tres en Santiago del Estero, hay una en La Rioja, una en Catamarca, una en Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Salta, Neuquén, Chaco, Córdoba, Rosario y Mendoza. Creo que dije todas. Qué barrio. Las voy diciendo en orden, de acuerdo a cómo las inauguramos, para no olvidarme. Pero esas son las casas, hay, hombre, las diez que ya están funcionando y las tres que abren ahora en enero, que ya están seleccionados los chicos, ya están en proceso, se están inscribiéndose en la facultad, se están preparando. Bueno, están con todos los nervios propios de lo que significa, y ahora se va a ir a otra ciudad, ¿no? Alejarse de la familia también, no es algo sencillo para ellos. Manuel, ¿y los chicos se comprometen con la fundación? ¿De qué forma? ¿Ellos tienen algún, trabajan para algo? ¿Tienen algún tipo de responsabilidad? La principal responsabilidad de los chicos, obviamente, es valorar la oportunidad y estudiar. Esa sin duda es la principal responsabilidad. Después, ellos también están a cargo del cuidado de la casa, todo lo que es la limpieza, el sostenimiento, el mantenimiento, y la cocina. No es que cada casa tiene una cocina, ellos ya son todos términos secundarios, son mayores de edad, y entre ellos se van turnando para cocinar para todos. Y después, obviamente, vamos trabajando mucho con ellos en el sentido de la responsabilidad, en ser conscientes de que la oportunidad que estamos teniendo, tenemos que trabajar para que otros la tengan también, ¿no? Cuando uno obtiene una oportunidad, se transforma en un privilegiado, y eso hace que también seamos responsables de seguir estrenando esa cadena para que más chicos tengan esta oportunidad. Qué bárbaro, Manuel. Ahora, contanos un poquito, bueno, me imagino que mucha rutina no tendrás, pero ¿cómo es tu día? ¿Cómo es tu semana? Uy, ni yo sé. Yo planifico, no planifico nada, voy viviendo. Sí viajamos mucho en el interior, estoy una gran parte del tiempo en el interior, todas las casas están en el interior. Este año recorrimos 524 escuelas, eso lleva tiempo, todo el proceso de edición de los chicos se hacen en cada una de las provincias, así que viajando mucho, mucho a la ruta, mucho haciendo de un lugar a otro. Bueno, y después reuniéndome con cada uno de los equipos de cada casa, reglaudando fondos también, hay que aprovechar también a contarlo, y la verdad que gran parte del proyecto se tiene con un montón de gente que colabora con 100, 200 pesos por mes desde la web, así que aquellos que quieran sumarse, que tengan ganas agárnos una mano, www.puntacienci.org.ar, ahí están todas las formas de colaborar y la forma de sumarse. Bueno, si tuvieras que destacar tu mayor aprendizaje en estos, son 7 años ya de la Fundación C, han crecido muy rápido para el tiempo que están, si tuvieras que destacar el aprendizaje por excelencia, ¿qué dirías? Entender que cada uno viene con una historia, con una mochila, y no hay que sacar conjeturas, ni apresurarse a pensar nada, hay que conocer primero, eliminar los prejuicios. Bueno, Manuel Lozano, muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un placer. Bueno, y así pasaba Manuel Lozano, el creador, junto con un grupo de amigos de la Fundación C, que fue creada en 2012, una fundación que tiene un montón de proyectos solidarios, recorridas nocturnas, residencias universitarias, intentan que muchos jóvenes puedan acceder a la educación, también trabajan con cantastrofes naturales, los invitamos a meterse en www.fundacionc.org.ar y ahí ver qué maravilla cómo trabajan estos chicos. Bueno, en los créditos de la música de este Espacio Sofía, este piano tan maravilloso que escuchan, es de autoría de Violeta Reinal. La pueden conocer en Instagram, su cuenta es bio, de biografía, B-I-O, Violet, B-Corta, en Instagram. Bio Violet, es esta compositora, esta pianista que nos compuso la música para Espacio Sofía. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar Fui. ¡Gracias! Fui.